Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ferrando Rocher, soy profesor en el Departamento de Física, Ingeniería, Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante y en esta presentación voy a contar mi experiencia de virtualización de la asignatura de televisión. Aquí podemos ver el índice que vamos a ver, voy a empezar con la introducción, veremos luego el procedimiento de esta experiencia de virtualización de la asignatura y luego terminaré con una serie de conclusiones. Para poner en contexto esta actividad que hemos llevado a cabo, decir que esta asignatura de televisión se imparte en el grado de Ingeniería Telecomunicación Especialidad en Sonido e Imagen de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante que es una asignatura que consta de seis créditos de los cuales tres créditos son de teoría y tres créditos son de prácticas y que se imparte en el tercer curso, de los cuatro de los que consta el grado, pues en el tercer curso en el cuatrimestre A. La docencia está adscrita al área de conocimiento de teoría señal y de las comunicaciones y corresponde al departamento al cual pertenezco, que es el departamento de física, ingeniería y sistemas y teoría de la señal. Aquí vemos aquí abajo algunos de los objetivos generales que tiene la asignatura pero no voy a comentarlos en detalle porque quiero que sea una presentación concisa y que se constriña los cinco minutos de los cuales se disponen. Aquí vemos una fotografía del laboratorio, del laboratorio de televisión, en el pabellón 13, dentro del campus de la Universidad de Alicante y vemos en esta mesa mucho instrumental. Luego hay otras mesas donde a la derecha la fotografía no se aprecia, pero bueno, aquí se puede apreciar diferentes monitores, estos son osciloscopios, lo que pasa es que están tapados, luego aquí unas tomas, por aquí baja la señal de televisión que también se analiza en algunas prácticas, como baja por aquí y se distribuye a los puestos, de los bancos, de trabajo, luego hay algunos armarios donde se guardan otros instrumentos como pueden ser los medidores de campo, se guardan bajo llave, es una instrumentación cara, y bueno, aunque aquí no se vea en su totalidad, sí que puedo decir que es un laboratorio muy bien equipado, pero la salvedad de este laboratorio es cierta que tiene poca ventilación. Aquí se ve la puerta y luego vemos algunas ventanas, pero las ventanas no tienen mucha margen de abertura y por tanto no se podía ventilar suficientemente este laboratorio, por tanto eso era un problema evidentemente dadas las circunstancias actuales. Por tanto, dada la ventilación que tiene el laboratorio, dadas los metros cuadrados que tiene, pues existe una limitación en cuanto al número de estudiantes y profesores que podíamos estar en el aula a la vez, que era menos de la mitad de su capacidad real. Por la situación de COVID, evidentemente, como he comentado. Entonces, de las nueve prácticas de las que consta esta asignatura, o la parte práctica de esta asignatura, hay seis de las cuales sí que se disponía un software, ya implementado y ya trabajado en cursos anteriores, que sí que era realmente útil para poder llevar a cabo la docencia de manera dual. Es decir, con estudiantes en el aula, en el laboratorio, y estudiantes pues bien en la biblioteca, bien en sus casas, conectados de manera remota. No obstante, había tres asignaturas, existían tres asignaturas hasta el curso anterior, que necesariamente había que acudir al laboratorio para poder realizarlas, porque se disponía, se necesitaba de esa instrumentación que solo se hallaba en el laboratorio. Por tanto, ¿cuál es la solución que hemos encontrado? De manera, al menos, eventual, hasta poder incluso encontrar soluciones mejores. Entonces, puedes realizar una batería ingente de vídeos, no son vídeos realmente extensos, bueno, la duración de los vídeos no era más de 5, 6, 7 minutos, pero la cantidad, como veis, es grande de vídeos, eran 16 vídeos, donde se explicaba el manejo, el funcionamiento, los menús, las respuestas de las señales, bueno, en definitiva, un montón de parámetros y de funcionamientos que, de manera remota, para poder realizar la práctica de manera remota. En el lado izquierdo vemos el manejo de un ostiloscopio en particular, y en el lado derecho de un mediador de campo. Estos vídeos, además, se han ubicado todos en el repositorio institucional de la Universidad de Alicante, aquí vemos alguna parte de los vídeos que se han subido, y estos vídeos, la gran ventaja que tienen es que van a poder ser consultados por los siguientes cursos, ya sea de manera dual la asignatura, de manera totalmente presencial o de manera totalmente online, pero lo que va a estar claro es que va a haber un repositorio, existe un repositorio donde todos estos vídeos se han subido y sirven como de material de ayuda y material para trabajar por parte de los estudiantes la asignatura de televisión para el futuro. Como conclusiones, podemos destacar que la virtualización del laboratorio ha permitido el desarrollo de las clases de prácticas, incluso con una docencia dual, una docencia remota, que estas actividades eminentemente prácticas siempre han sido prácticas, nunca habían sido desarrolladas de otro modo, que el grado de consecución de los estudiantes ha sido realmente óptimo, la media no se ha visto afectada, la consecución de los conocimientos no se ha visto mermada por la situación actual, y como recomendación para el futuro, como una tarea a medio plazo, es tratar de conseguir, aunque sean dispositivos caros, pero poco a poco equipos que sí que dispongan de control remoto para ser utilizados por parte de los estudiantes. Así que espero que hayan disfrutado de esta presentación y muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.